La tenías que ser tú. Estos hermanos, escritores, equipo de producción y servicios que participan los ponemos en las manos de Dios, productores Mapat y Marco Linizio. Y estamos empezando el año literalmente con un proyecto increíble. Yo estoy muy contenta, empezamos ya este lunes grabaciones. Para mí este proceso ha sido muy rápido. Yo la verdad pensaba que iba a estar haciendo otra novela en estas fechas, las cosas cambian. Y bueno, estoy en este proyecto que agradezco mucho además porque contrasta mucho con la última novela que hice. Esta es una novela completamente rosa y familiar. Entonces eso también como actriz lo agradezco de estar en un lugar distinto, ¿sabes? Y probar distintas cosas.